¿Tú te crees que si esto me hubiera pasado a mí Iván se habría quedado en el sofá llorando todo el día? No, se habría levantado, habría ido todos los días a comisaría para intentar atrapar esto. Yolanda, escúchame. Me han dado la mañana libre para estar contigo, para... Puedo gestionar lo que necesites, la baja, lo que quieras. Pero creo que no deberías ir a trabajar. Creo que necesitas tiempo y necesitas recuperarte. No sé. Los compañeros están... están a tope. Quieren encontrar al culpable igual que tú. Me ha llamado la madre Iván. No, no, no hace falta. Ya ha llamado Miralles. También ha llamado a la madre de Gala, Elisa, ¿no? Pues... ¿Ya lo sabe Gala? Ya se lo han dicho. ¿Cómo le explicas eso a una niña? Bueno, los niños te sorprenden. Y a veces lo llevan mejor que nosotros. No lo entiendo. Es que no se merecía esto. Después de todo lo que ha dicho haces, que no se lo merece. No me parece justo. ¿Puedo? Te hemos despertado. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Gracias.